Afortunadamente fue una tentativa de asalto. Tenemos ubicados cinco sujetos. Estamos en completa coordinación siempre con Electra porque ellos son de los que tienen conectado su sistema de alertamiento de manera directa a DERI. Por lo tanto, pues la respuesta es muy inmediata de las unidades. También tenemos imagen que ya se va a compartir de manera inmediata a Fiscalía, precisamente de la identidad de las personas. Entonces, eso es un trabajo que se tiene que hacer siempre. Pues como tal, no te puedo decir que tenemos muchos asaltos frustrados. ¿Por qué? Porque gracias a Dios creo que saben que hay buena coordinación y hay un alertamiento que nos llega de manera directa y eso ha evitado que se...